Aquí está, y yo chiqui la mame, desastro mimex Baby soltándote y bellaqueándome, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh Levante las manos y beben y fuman, si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna, pero, pero, pero Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bella, que es pegadito a la pared ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita, yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco, mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das a abajo y todo el mundo gritándote, el distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendía, todos los panas quieren darle una partía Cebuti rebotando y Andalucía, si te come no te habla al otro día Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver, si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bella, que es pegadito a la pared Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito a la pared Ya que es pegadito a la pared Y no quiero partí Ya que es pegadito a la pared Ya que es pegadito a la pared Y no quiero partí